Tienda de objetos, me encanta ese baile, pero mira esto ¡Contempla! Tienda de objetos, han metido hoy Santuario, han metido también Olvido Tenéis el código Poker988 Porque además cuando lo metáis Si tengo que deciros que Recomendar algo, el pico tiene buena pinta Y sobre todo Santuario El pico, código Poker988 Si metéis el código, pues de aquí a la siguiente actualización Os darán una skin que está muy tocha No llores, no parro tío, célebralo Vive tu vida, haz lo posible Voy al ritmo Aprenderoslo y repetir conmigo 8662 8662 6670 8670 8710 SS ¡Ay, Dios mío! Os explico en qué consiste A ver, cuéntanos, Pau Os cuento, Navarro, si no vienes aquí, yo no puedo gritar más alto, tío Porque estoy solo a mí Mira además lo que tengo para ti Toma, mira como me ilumino El D-Run consiste en ir pasando niveles sin morir Ya está, explícale Vale, iniciar el juego, 3, 2, 1 Ojo Oh, sí Estamos los tres dentro Ojo Pues de momento, ¿qué os parece? Si hacemos a Navarro bailar, que le gusta mucho Venga, sí, baila para mí, Navarro Baila para mí, Cerda Sí, baila Uy, también baila para mí Checkpoints Hay que pillar los dos Vale, ya me he dado cuenta de que no habéis pillado ninguno, ¿verdad? Hola Hostia Esto es un poco chungo Está pasando, Dios mío Lice, ¿dónde estás yendo? Muerto Pero yo, a mí no me lanza esto bien No, había llegado al final ya El puto Life ha llegado, ¿eh? El hijo de puta Es jodidísimo, una parte Vale, he pillado el checkpoint Creo que tengo el checkpoint Pero me falta uno Es jodidas aparte, ¿eh? Ah, ¿hay que pillar más hielo? Claro, claro Tienes que empotrarme aquí Hostia, ahí, ¿cómo se salta? Me partí las semillas, güey Pero a ver, Lai, lo que tenemos que hacer ahora es esperar a Navarro mientras le bailamos Vale, vale Pero si Navarro no va a llegar allí en la vida, ¿hola? Navarro es muy fácil, o sea ¿Por qué no fallan los dos? Es muy fácil, tío El chico ultra buenísimo del Counter Strike Global Offensive Press F for PreyRespect Pero mira, mira cómo me cargo el mapa ¡Ojo! 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 ¡Ahí está! ¡Hasta luego! No te preocupes, voy contigo, bro ¡Es imposible! Casi, casi, casi me lo paso, ¿eh? Pero escúchame, hola Me está perturbando, ¿eh? ¡Suelo otra vez! Entramos en bugle Bugle ya en el 2 Yo pensé que caigo y no salta, tío Que no salta Que esto juego es una mierda, tío Lo voy a desinstalar ya Vale, lo tengo No, hombre, no llega No, 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 no Pero tú caes, caes, caes En un champito Power No he llegado por nada Coño de la madre, verga, güey Santo señor, santo nomás No, Poker, de verdad Pon unos minijuegos Lo pasaremos, teta ¿Quieren que nos quedemos calvos? ¡Tío, que no, tío, que no, tío, que no! Pero vamos, que ya estoy empezando a sufrir, ¿eh? También os lo digo Voy con empalarme A lo mejor me corto los huevos ¿Ahí voy? Tío, pero que no salta, tío Que es una mierda Bueno, bueno, bueno Cagaros Después de esto Pensaba que íbamos a ser Los mejores jugadores De Fortnite, Hotel Royal Sí, los cojones mixtos ¡Estoy! ¡Oh! Lo tengo I get it I fucking get it, bros Pues yo me cago en tu puta madre Yo quería poder Claro, cuando caiga Tienes que saltar La verdad, no llevas A ver Vamos a seguir los pasos de Pou Hostia Estamos así Cuidado con el nivel siguiente Madre mía de mi vida Te estaba dando un desmaye Madre Ahí están las saltas ¿Vale? Salta al final No ¿Vale? Vuelve Sigue todo recto Y utiliza el carro para saltar arriba No Me cago de puta vida Gran salto Vale Utiliza el carro ¡Cabrón! ¡Utiliza el carro! Un pico de una plancha La mesa, incluso Bueno Bueno ¡Utilízalo! ¡Oh! ¡Vamos! I get it I get it Se ha pasado Bueno, mandé a mí aquí otra vez Me peta un huevo ¡Checkpoint número 3! Todo completado La, 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 la Ha pasado media hora Me lo he pasado Me la ha liado Me la lia el juego, tío Estoy en el puto 2 No hay de qué preocuparse Yo me lo he pasado ¡Que me he caído! No lo hagas No lo hagas, por favor No, 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 no Aguardo aquí, Pou ¡Ojo! A la primera Dime que sí ¡Vamooos! Lo tengo dominado Buenísimo Me cago en todo Vale, let's go, baby Hostia, que chongo esto, ¿no? Me he empalado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te choques! ¡Hola! Es imposible Hola, welcome He aceptado la derrota Yo la he liado Sin ayuda de nadie Uf, esto me da a mí Que voy a entrar en bucle De muertes No hay de qué preocuparse, hermano ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! Dime que sí Dime que no hay nada más I can't believe it Tú, pero de poder Eres buenísimo, tío ¿Cómo lo haces, tío? ¡Madre mía de mi vida! No, ¿qué hay aquí? I can't believe it ¡Hola! Santo de mi verbo divino La madre del topo Hijo de la gran puta creador Chaval, se ha ido a la puta olla ¿Soy el único Que la está pasando mal? Pregúntale Pasando mal Yo estoy sudando Vale Los odores son algo importante Para sentir el miedo A ver, yo ya me he desmayado Directamente, o sea Vale Vamos Vamos Vale, lo tengo No, gilipollas, Alejandro Me cago en tu puta madre, tío ¡Me ha frenado un pincho! No me jodas ¡Me ha frenado un pincho! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por mi madre! ¡Por mi hermana! ¡Por Julián! El póker este es un trampo Checkpoint Checkpoint Lo tengo Lo tengo hecho Checkpoint ¡Adiós, Navarro! Si no, yo os prometo Tío, me cago en mi jodida Putísima historia Me cago en mi nación Me cago en mi familia Y me cago en todo aquel Que se me acerque En tu familia no, Navarro No, en tu familia no te cagues, tío ¡Ojo! ¡No! ¡Me he quedado una! Y creo que es bastante necesario Para lo siguiente, bro Me he caído fuera del mapa ¿Y cómo me suicido yo ahora? ¿Qué coño? ¿Hola? No, no Esta perturbación no es real, eh Esto no es real ¿Me pueden explicar vosotros? ¿Qué pendejadas son estas? Tío, me cago en todo lo cagable ya, eh ¿De verdad yo también? ¡Qué troll! ¡Qué troll! Bueno Pero es que la cosa es que tú Pobre iluso de ti Piensa que yo me voy a pasar esto Claro, claro Es que es eso Pero pilla eso Está enfermo, eh Está enfermo Lo que estoy viendo ¡Joder, hermano! Me de con los pinchos Me de con los putas Me está bajando de la puta Azúcar Todo Loco Ah, que encima tendré que ir a la esquina ¿No? ¡Contos muertos! Me cago en mi madre Somos una verra, tío Somos escoria humana, Life, tío La potilga de Fortnite A ver Madre mía de mi vida ¿Que no me ha cogido el hielo? Venga, mátame como tú sabes Escúchame, esto es una puta Mátame como a una de tus prostitutas francesas, tío Joder, tío Bueno Vais a flipar Vais a puto flipar Vais a puto flipar Vais a puto flipar Sí, sí que estoy flipando Ah, ya, tío Que estoy enfermo ¡Cajo el puto, Dios! Está enfermo No te caigas ¿Por qué no rebota? ¿Por qué no rebota? Este juego quiere que me quede calmo Vale Tío Me estoy empezando a marear, eh Bueno Creo que no ha sido una muy buena idea A mí me metieron en un grupo para los minijuegos Para pasármelo bien Te engañé, huevo El sufrimiento No, hombre, no Joder Hostia Hostia, Pedrín Hostia, Pedrín Apunto a maneras Y me salto con un picho Tío, que no, tío, que no, tío, que no Me cago en todo el día ¡Chaval! ¡Hasta abajo! Nada, yo creo que os voy a esperar, eh No estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal El gato me está mirando mal, tío Arráncale la vida ¡No! ¡No! ¡No puedo estar ahí! ¡No sé qué hacer! Vamos ¡Qué hago, puto, Dios! ¡Hostia! No me tires, no me tires Vale Yo... Este es el parkour más complicado que he hecho de ruedas, eh También os lo digo ¿De ruedas? De ruedas Uf, a mí no se me dan muy bien, eh ¡Me lo he pasado! ¿Te lo has pasado? Puto cerdo ¿Estás en las piedras? ¡No! Puto cerdo No, tío Joder Me quedan dos ruedas Si veis donde estoy O sea, mirad el mapa ¿Veis mi nombre en el cielo? Sí Pues no soy un ángel He subido a base de ruedas Adiós Voy a bajar el volumen del juego Eh... Me voy a poner una banda sonora triste Porque... La madre que me puto parió ¡Navarro! ¡Cojones! ¡Y me doy con un pinchito! Me he quedado uno ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Chek point! ¡Guau! Es que es bestial esto, loco Vamos, Nat Vale Vamos, joder ¿Te has pillado? Sí Ya, ya, pero es que... Te digo yo que hay algo que me engancha del pie Y me baja, coña, dos pinchos Hostia, Navarro, como te lo acabas de pasar, eh ¡Hajajaja! ¡Hasta abajo! ¡Oh! ¿Pero por qué me resbalo? Vale, ya está Los siguientes dos son fáciles, bro Muy fáciles ¡Hola! Eh, aquí está el checkpoint Pero no lo he pillado todavía Porque ya no puede subir Seguís vosotros, eh ¡Cógelo ya! ¡Cógelo ya! ¡Cógelo ya! ¡Lo cogemos ya! ¡Seguimos nosotros, Lice! Sí, sí, seguimos ¡Hacemos la V! Hacemos la V Seguimos Vale, veo una rueda aquí Hostia, Navarro Le has echado huevos a la vida, eh ¿Del tirón? ¡Me han disparado! ¿Me estás disparando tú? No Si no, yo no llevo armas ¡Ay! ¡Ay! Me están poniendo fin, ¿no? Estoy escuchando tiros, hola Vale Me acabo de hacer matar O sea, ¿qué coño hay que hacer? ¡Navarro! Venga, sí, sí Ocho pollas Se han fumado aquí Ocho porongotas ¡Oh! Casi ¿Has llegado a los barriles? Sí, he llegado a los últimos barriles Pero gele tú Vale, llega el checkpoint ¿En serio? Sí ¿Te lo has pasado? Sí Hijo de puta ¿Cómo es? O sea Cuando caes por ahí No te tienes que meter por los ositos Tienes que seguir recto Y justo delante tienes como una especie de trampolín Pues ahí lo coges Y ahí una vez que llegas ahí ya es fácil ¡Oh! ¿Ves que delante hay uno? Es que quiero intentar llegar pero se me pone el hielo y me caigo ¡Fuck! He llegado al trampolín, tío Tienes que llegar a donde están los dos ositos Sí, he llegado al trampolín del fondo Pero me he caído entre el trampolín y la rampa, tío En medio ¡Ahí voy! Vamos Me vais a comer los huevos Sinvergüenzas Tienes que llegar hasta aquí, Pauka O sea, donde estoy yo Me acaba de meter un hecho ¡Qué puto flipas! Vale, estoy Vale, pues ahora sube para allá Vale Sigue el camino, es muy fácil ya Lo único que tienes que hacer es llegar Vale Estoy aquí arriba Tengo que subir más, perdón Te metes por aquí dentro ¡Oh! Estamos en el nivel 6 ¡No es verdad! ¿Y qué? Pues tienes que saltar al otro lado Lo que pasa es que te has caído Creo que he activado el TP del Life No te creo, Pauka ¿Qué? No te creo No jodas ¿En el 2? En el del Life ¡Hola! Eso sí que es para llorar, ¿eh? Unos lloran, otros se parten la polla Esto es por denas O sea, me he caído He aparecido ahí Y se ha activado el respawn ¡Hala, hala! ¡Dios, Dios mío! ¡Hala! Y sigo aquí con el wonky este ahora Suicidate No me importa la actualidad Este, tío, me lo tengo que pasar por mis santos cojones ¿Cuánto llevamos ahí? ¡Me mata! ¡Me mata el último, tío! Oye, pero ¿Qué puto aim de mierda le han puesto a los putos bot de mierda? Hijos de la gran puta, tío De verdad, oye No, no quiero jugar mal ¡Quiero llorar! Me saco ¡Quiero llorar! No me han tocado, no me han tocado Vale, voy bien No, el salto es bueno ¿El salto es bueno? Estoy Estoy en las putas camas Vamos a ver si soy Puto capaz de hacerlo, bro ¡No, puta madre mía! ¡Oh! ¡No, morro! ¡No te caigas! ¡Juego! ¡Oh! ¡Checkpoint! ¿Pero ahí estás en el fondo? Vale ¡Me cago en todo lo que se puto menea! Todo el rato, tío Para caerme ahí Tío, esto está hecho a posta, eh Está hecho a posta Para que te comas el respawn de abajo, tío Eh, ¿otra vez? O sea, no me lo puedo creer, tío ¿Otra vez? Navarro ¿Otra vez? No juego mal Ya está, me voy a pegar ¡Oye! Tío, que no, tío Que yo paso de empezar Todavía desde el nivel de todos, tío ¡Salta, hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! Llevamos una puta hora, Navarro Yo no lo que... Creo que la idea no vuelve, eh Es imposible Oye, el juego ¡No, pero el juego! ¡Alunreal Project Alcasset UF4 Fortnite Game! Yo creo que... ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¿Qué haces disparando? ¿A quién le disparas? Saco de mierda Que eres malísimo Navarro, te quiero 3, 2, 1 Vamos a ello Venga El salto es bueno La coordinación mejor Apura el salto Es bueno ¡No saltes! Vale Un intento yo, Navarro Me quedan dos Dos intentos Es lo típico El salto rico 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 tencho Eh, hola Hay unas ruedas después En mi aparicio Ven unas putas ruedas No sabes lo que hay aquí, Navarro No te imaginas lo que hay aquí Creo que no quiero descubrirlo Mejor persona ¡Oye! Venga Voy bien Primer saltito perfecto El segundo Lo tengo A tomar parkour Pasando La partida Sale aquí ¡Aaah! Bueno, pues nada chavales Espero que os haya molado un montón El parkour Ya habéis visto que era bastante chungo Bastante jodido Como siempre Estamos en directo En la descripción Justo ahora no Por las tardes Pero bueno Darle me gusta a la página de Facebook Para entrenaros cuando estamos Y no olvidéis En la tienda Ojo que lo pongo Como siempre El código te apoya a un creador De Poker988 Para tus compras épicas Como Olvido Que está el día de hoy Y quedan solamente pues Unas cuatro horitas Para que lo compréis Navarro Te quiero Adiós Adiós